Y eso pues es un punto bastante a favor que recalcar, debido a que pues no todas las armas, como te digo, lo tienen, ¿verdad? No todas las armas secundarias. Vamos a intentar darle a este, por aquí viene, vamos a recibirlo de verdad, de verdad... ¡Ahh! Los saluda el Mafia con un nuevo video, en esta ocasión es un capítulo más de esta sección en mi canal, la cual dedicamos a analizar las armas secundarias y las pistolas en Modern Combat 5. Y hoy toca el turno de analizar el arma a la pistola secundaria, el arma nivel 7, que viene siendo la Embrager Pro. Esta pistola que me habían estado pidiendo bastante hace muchísimo tiempo, que de hecho hace mucho tiempo ya venía, había conseguido una cuenta, la cual la tenía, debido a que yo en mi cuenta personal no la tengo. Sin embargo, ya había conseguido una cuenta hace mucho y ya estaba intentando grabar, solo que se me habían, pues, puesto uno que otro video por delante que tiene que sacar primero. Y por eso es que no lo había traído, pero mejor tarde que nunca, ¿verdad? Entonces, pues, vamos a analizar esta arma, esta arma secundaria, que la verdad es que es una excelente pistola, no nos voy a mentir, no hacemos aquí la primera kill, empezando la partida, bien, perfecto. Por aquí apareció uno, mal, mal respawn, mal respawn, por acá viene otro, vamos a darle también, ahí está, perfecto, ok. Ok, 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 ok. Milagro que comenzamos matando, ¿eh? Porque yo, por lo general, comienzo muriendo de una manera bastante importante, ¿eh? Pero hoy, hoy pinta bien, ¿verdad? Hoy comenzamos el gameplay con el pie derecho, aquí está, perfecto, bien. Ok, quiero mandar un saludo, primero matamos a este, ahí está, perfecto. Mandar un saludo a Abdiel, a mi brother Abdiel, debido a que él me ha prestado su cuenta para que yo hiciera este gameplay. Sin embargo, me tardé demasiado y, pues, acabé utilizando la cuenta de mi bro Iván. Sin embargo, pues, la intención es lo que cuenta, ¿verdad? Ahí está, vamos a darle y se suicida. Me estaba esperando para tirarme esa granada en la cara, ¿eh? A mí no me engaña, la verdad, ¿eh? Pero bueno, ok. Ok, ok, por aquí está uno. Vamos a intentar darle. Le damos, ahí está, perfecto. Tiene mucho daño la pistola, la verdad. Es que el arma tiene un daño bastante importante. Además de eso, tiene una buena cadencia. No te voy a mentir, es una cadencia bastante, pero bastante decente. La verdad, claro que sí. Es que ya se estaban tardando, ¿eh? Ya yo decía, ¿qué está pasando aquí? Que no me han acuchillado. Pues, o sea, ¿qué está pasando, verdad? Ya me estaba sintiendo yo incómodo. Pero bueno, no me di cuenta que cambié la Hawk, ¿eh? Cambié la Hawk 13 y no me di cuenta. Error, perdón, discúlpenme. Error mío. Vamos a matar a este nada más. Y ahorita que me maten, yo creo que voy a suicidarme o voy a esperar a que me maten. Ah, qué oportuno, ¿eh? Qué oportuno tu amigo, ¿eh? La verdad es que llegaste en el momento indicado, ¿eh? Ok, bueno. Vamos a... Ok, no. Tiene una muy buena alcance también. Eso es un punto bastante importante debido a que las armas secundarias no tienen. La verdad es que son pocas las armas secundarias que tienen un alcance importante. Y esta lo tiene porque ya la he estado utilizando en gameplays antes de este. Que no me han salido tan bien que, digamos, la estoy utilizando. Y la verdad es que me hacía unas kills a larga distancia bastante importantes, ¿eh? Y eso, pues, es un punto bastante a favor que recalcar. Debido a que, pues, no todas las armas, como te digo, lo tienen, ¿verdad? No todas las armas secundarias. Vamos a intentar darle a este. Por aquí viene. Vamos a recibirlo de verdad. ¿De verdad? Ah, lástima, lástima. ¿Cuántas muertes llevo? ¿Y cuántas han sido con cuchillo? Para que se fijen, la verdad, ¿eh? Vamos a intentar darle a este. Ya me mató, ya me mató. Ah, apenita. Se te durmió, hermano. Se te durmió porque ahí tenías todas las de ganar, ¿eh? Yo estaba ya prácticamente muerto. Yo me hacía muerto. Por aquí va a venir uno, una granadita por ahí. A ver si matamos a uno. Perfecto. Milagro, ¿eh? Porque cuando tiro granadas por lo regular nunca mato nada. Y la verdad es que ahorita, pues me parece excelente. Vamos a tirar otra por aquí. A ver si de casualidad matamos a alguien otra vez. A ver, a ver, a ver. Ahí está. Perfecto. Qué milagro, ¿eh? Mila, milagro, la verdad. Sinceramente. Ok, bueno. Aprovechamos para decirles lo que cambia la versión Pro de la versión normal en la Embrager Pro. Si es que así se pronuncia, ¿eh? No sé si se pronuncia Embrager o Embrager o Embrager, como quiera que sea. Lo que cambia la versión Pro de la versión normal en esta arma es que a esta versión le aumentan más daño. Le ponen un poco, muy poco, sinceramente, más de daño. Y muy poco también, un poco menos de cargador. ¿Qué he de decir yo? Sinceramente, se me acabó el cargador. Hablando de exactamente lo que les iba a decir, ¿eh? Me mataron excelente. Qué oportuno también, mi amigo. Lo que les iba a decir, que el único punto flojo de esta arma es que tiene un cargador muy pequeño. Sinceramente, ese es el único defecto que yo le encuentro al arma. Tiene un cargador muy pequeño, el cargador individual, que digamos que es el cartucho, que tiene 8 balas solamente. Y el cargador en general, como vieron, se me acabaron las balas. Y, pues, ese es el único punto flojo que encuentro yo. Porque ya que tiene una gran cadencia, tiene un buen daño, buena movilidad, buen alcance. Y, pues, tenía que fallar en algo, ¿no? Que es el cargador. Y que le hayan quitado un poco de cargador a la versión Pro, pues, no se me hace nada bueno, sinceramente. Hay que decir también que le quitan muy poco, ¿no? Y que le aumenten el daño, pues, es algo bastante bien. O sea, que digamos que está balanceada la versión Pro a la versión normal. Está casi, casi, pues, prácticamente igual, ¿verdad? Este me va a dar, este me va a dar. Ahí está, en la cabeza. Uf, si no lo veo en la cabeza, me da duro, ¿eh? La verdad es que, la verdad es que sí. Y, ok, por aquí viene este, vamos a intentar darle también, nos movemos tantito. Ahí está perfecto y ya nos quedamos sin balas otra vez. Esto es de lo que te hablo. Eh, nos quedamos sin balas muy, muy rápido, sinceramente. Voy a tener que matar con la Busk, la verdad es que no quería, ¿eh? Pero la situación me obliga, ¿eh? Ahí está perfecto. Vamos a darle este también. ¿O sabes qué? ¿Sabes qué? Yo creo que... A ver, a ver, yo creo que voy a dejar que me mate, ¿eh? ¿Sabes qué? Sí, voy a dejar que me mate porque quiero seguir utilizando la Hawk, ¿verdad? Me hubiera gustado más que me hubiera matado con un arma, pero, pero bueno, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Entonces, bien. Eh, como te digo, el arma es verdaderamente muy buena. Ustedes sabían que mi pistola favorita era la Hawk 13 Pro. Sin embargo, esta creo yo que le compite en la cabeza perfecto. Creo yo que le compite demasiado, ¿eh? Porque el arma es muy, muy potente también. Entonces, no te sabía decir la verdad cuál sería ahora mi favorita. Es decir que cualquiera de los dos está 100% recomendada. Creo yo que son las dos mejores. Bueno, tres, incluyendo también a la Lux. Ya que es una excelente pistola también, ¿verdad? Vamos a intentar darle a este. Granada para él. Ahí está, perfecto. Estaba en todo mi derecho, ¿eh? Estaba escondido. Ahí tenía todo el derecho de tirar la granada. Mira, por ejemplo, aquí otra vez. ¡Uy! Se salió, disculpa. Pero si estaba escondido, podía tirarle la granada, ¿eh? O sea que ahí está perfecto, bien. Ok, malo es cuando tira las granadas de frente, ¿no? O de espaldas. Ahí sí, pues la verdad es que no está nada bien. En cambio, cuando alguien está escondido o cuando está huyendo de ti, pues ahí sí, sí, se puede tirar granadas, ¿no? Sin pretexto alguno. Y se me terminan las balas nuevamente. Queda la última baja. Va a tener que hacer con boss. No quería, pero ahí está. Ok. Bien, quedamos 35. Una excelente partida, sinceramente, con esta super pistola. 100% recomendada, ni qué decirte. Quiero aprovechar también, ya casi terminó el gameplay. Estoy un poco más tranquilo, sin la presión del gameplay. Que quiero mandar un saludo bien grande para mi brother Evesdroid. Porque hace poco llegó a sus 10,000 suscriptores. Es un gran colega. Es de mis colegas más grandes que yo tengo en YouTube. Y él va a... Él sube Minecraft en su canal. Pero también va a comenzar a subir Modern Combat 5. Lo más probable es que el día de hoy, que ustedes están viendo este video. Él ya haya subido su primer video de Modern Combat 5 a su canal. Así que en la descripción te lo voy a dejar para que pases a checarlo, ¿verdad? Y en caso de que te guste su video. Pues no dudes en suscribirte. Dile que vas de parte de El Mafia, ¿verdad? Entonces, bien. Espero que el video te haya gustado. Si es así, no olvides regalarme un like en la parte inferior del video. Suscribirte a mi canal para más contenido. Subo video todos los lunes, todos los miércoles y todos los viernes. No olvides que compartir el video con tus amigos, con tus conocidos. Nos ayudan muchísimo a seguir creciendo. Recuerda que te habló El Mafia. Y nos vemos en este próximo video.